Señor Presidente, en el mismo sentido, es que uno no entiende, secuestran a los periodistas, a Ludo Hernández Mora, nadie dice nada, no se pronuncia nadie, le van a entregar parte de este país a los peores criminales de la historia y cómo le parece el zafarrancho que le están armando en los medios de comunicación y en este mismo Congreso y desde el gobierno al Centro Democrático. Yo también creo que lo mejor que deberían hacer mis tres compañeros que hacen parte de esa comisión es que renuncien y que pongan a la Unidad Nacional en ese proceso y que hagan con ese proceso lo mismo que han hecho con más o menos todo en este país, lo que les dé la gana. Pero no van a traer a tratar al Centro Democrático de bandidos, ya nos están prejuzgando, ya en los medios de comunicación nosotros somos los jueces de la impunidad. No, señores, aquí lo que hemos hecho es venir a defender esta patria con toda honestidad y con todo valor. No vamos a permitir que al Centro Democrático, que lo han perseguido, nosotros que hemos defendido esta patria de la entrega al narcoterrorismo de la FARC, ahora resulta que nosotros somos los jueces que vamos aquí a generar impunidad en este país. le haríamos un gran favor a esta lucha de la resistencia civil, renunciando a esa comisión y que ustedes, señores de la Unidad Nacional, hagan con este caso del magistrado Pretal lo mismo que han hecho con más o menos todos los temas de este país. Impunidad por todas partes. Hagan lo que les dé la gana que bien mal han manejado la justicia y han hecho todo este ejercicio de entrega del país al narcoterrorismo. Cojan ese proceso y hagan lo que les provoque, pero no nos vamos a permitir que nos pongan a nosotros en el paredón como si fuéramos los peores. Mi recomendación a mis compañeros, Paloma Valencia, José Antonio Gaviria y el senador Alfredo Ramos, que renuncien a esa comisión. Faltaría más que nosotros estemos 24 horas en los medios de comunicación como los que estamos produciendo impunidad en esta nación. Son ustedes los que le han dado todas las posibilidades al narcoterrorismo de la FARC de tomarse este país por cuenta del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces no confundamos, pero me parece que estamos cometiendo un error desde el punto de vista político y bien valdría la pena que nos hagamos a un lado. Gracias, señor presidente.